Hola. Mis amigos, en este vídeo, les voy a hablar acerca de la, funcionalidad de las proteínas. ¿Qué significa? ¿Qué importancia tiene? Por lo general, la funcionalidad de las proteínas se visualiza prácticamente en la carne cruda. Cuando preparas albóndigas con carne cruda, éstas se mantienen unidas. Esto demuestra de forma bastante clara que las proteínas en estado crudo o nativo son altamente funcionales. Las proteínas interactúan entre sí, y con otros componentes, y se mantienen físicamente unidas. Compara esto con lo que sucede con la carne cocida. La carne cuando se cocina pierde la capacidad de moldearse, en distintas formas ni de mantenerse unida. Una vez que se rompen las proteínas no puede repararse. Las proteínas ahora son menos funcionales. El grado de menor funcionalidad depende de la combinación de temperatura y tiempo, a la que se sometió a la carne. Entonces, esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo se mide la funcionalidad de las proteínas? A menudo, se usa una prueba llamada índice de dispersión de proteínas, para medir qué tan funcionales son. Mientras mayor sea el porcentaje, más funcionales son las proteínas. Tener el índice de dispersión, correcto para una aplicación particular lo ayudará a ofrecer ingredientes o productos con un alto contenido proteico en el mercado. Entonces, ¿cuándo se requiere un índice de dispersión de proteínas más elevado? Depende de lo que usted desee hacer. Por ejemplo, si busca producir ingredientes proteicos texturizados que sirvan para extender o reemplazar a la carne, la harina de soya que es un reemplazo de la carne debe contener proteínas con algo de funcionalidad. Cuando tomamos la harina de soya y la extruimos para crear proteínas de soya texturizada, el índice de dispersión de las proteínas de la harina de soya por lo general, debe oscilar entre un 25 y un 50%. ¿Cuándo se debe reducir el índice de dispersión de proteínas? Cuando un ingrediente se usa principal o únicamente para proporcionar proteínas a una dieta, a menudo se requiere un índice bajo. Otro ejemplo con la soya. La soya cruda requiere un procesamiento minucioso con calor para maximizar el valor alimentario de una dieta y, cuando se usan las técnicas adecuadas, como la extrusión seca de alta fricción, el índice de dispersión de las proteínas. Resultante de la harina puede ser, y debe ser, de un 15% o menos. En este caso, la funcionalidad de las proteínas puede ser baja, dado que el ingrediente de soya se usa para proporcionar aminoácidos, no para convertirse en un producto texturizado. La funcionalidad correcta de las proteínas, según el índice de dispersión, depende de los ingredientes, utilizados en cada cocción de los alimentos. Espero que te haya sido útil este vídeo, y por último suscríbete a mi canal.